¿Quién fue Sir Yu de Dragón? Bienvenidos aquí a Freaky Nostálgico y que ya estás al final del vídeo para saber todas las curiosidades y datos sobre este protagonista de Sen Seiya los caballeros del Zodiaco Enciclotea Sen Seiya Hoy Sir Yu de Dragón Sir Yu es uno de los mejores amigos de Seiya y al principio las series son uña y carne es una persona de carácter amable, muy sabia y que ama la paz y la tranquilidad entrenó en la montaña de los Cinco Picos o Monte Lushan o Rozan según versiones de China, bajo la tutela del anciano Doko de Libra allí conoció a la que se convertiría en su eterna enamorada Shunrei una joven huérfana al cuidado del viejo maestro tras conseguir su armadura regresa a Japón para participar en el torneo galáctico y ganar demostrando así a su maestro lo mucho que ha aprendido su primer rival fue Seiya quien tiempo después se convertiría en su mejor amigo y al que no pudo derrotar ya que este descubrió su punto débil cuando ejecuta su técnica deja desprotegido durante unos segundos su corazón momento en el que el adversario pueda asestarle un golpe fatal y eso fue lo que hizo Seiya golpearle en pleno corazón provocándole prácticamente la muerte la única manera de revivirlo por llamarlo de alguna manera fue asestándole un golpe de igual potencia al que recibió Antirorme y es el propio Seiya quien realizó este milagro antes de abandonar malherido el escenario Sir Yu es sin duda el personaje más sacrificado de los protagonistas y quien a su vez salvó la vida a Seiya tras el enfrentamiento terrible con el Pegaso Negro tras la batalla contra X se dirigió a la región de Yamir en busca del restaurador de armaduras para que reparase la suya y la de Pegaso que habían resultado muy dañadas por los combates para realizar esta proeza se necesitaba que se derramase la sangre de un caballero sobre la armadura dañada y Sir Yu no duda en arriesgarse a morir dejando fluir una gran cantidad de su sangre sobre las dos cuando debería haberse solamente para una por supuesto cuando cae desmayado exhausto Mu el reparador detiene la morragia Sir Yu disputó muchos combates en los cuales debía sacrificarse de algún modo destacando sobre todo el enfrentamiento que mantuvo contra el caballero Argol de Perseo en esta batalla tuvo que quedarse ciego voluntariamente para así poder derrotar a su adversario quien tenía el poder de convertir en piedra a sus enemigos cuando estos miraban a su terrible escudo de medusa de hecho si no llega a hacerlo y derrotarlos Seiya y Sun habrían quedado convertidos en piedra para siempre desde este momento y durante gran parte de la saga de santuario se quedó ciego y para intentar recuperarse regresó a los cinco picos para mantenerse bajo los cuidados de su querida Sun Ray es en esta montaña donde entrenó cuando se enfrenta al pérfido Dizmas de Cáncer o Máscara de la Muerte que acude al lugar para asesinar al viejo Doko por orden de gran patriarca Sir Yu volvió a la acción cuando sus amigos decidieron atravesar los doce templos del Zodiar para rejatar a Saori que tenía una flecha clavada en el corazón y que en doce horas haría que muriese si no las traía el patriarca en persona en esta etapa luchó contra el caballero de Cáncer en una memorable batalla donde recuperó la visión gracias al séptimo sentido y a escapar del infierno contra Sura de Capricorn y contra Saga de Géminis finalmente en la Saga de Asgard disputó un combate de nuevo donde su vista se vería comprometida contra Fenrir de Aliot quien poseía la ayuda de unos lobos posteriormente luchó contra el Berich de Temegret salvando de nuevo sus compañeros y ya en la etapa de Poseidón destacó su batalla con Krishna de Krishahor donde vuelve a quedarse prácticamente ciego y herido gravemente para así lograr derrotar a su rival casi en su terreno en esta misma saga vistió por primera vez la armadura de Libra para poder hacer frente al dios de los mares curiosamente pese al desempeño en gran parte de la serie no destacó mucho en la saga de Hades donde mayormente se dedicó a recorrer el infierno en compañía de Yoga y a luchar contra espectros sin mayores consecuencias eso sí al final igual que sus compañeros obtuvo la armadura divina y se enfrentó al poderoso dios del inframundo Hades Silju es un gran personaje en innumerables ocasiones actúa de consejero para sus compañeros dada su gran sabiduría inculcada por el anciano Doko y planea estrategias de combate su ceguera es a la vez una virtud ya que el resto de sus sentidos se desarrollan mucho más hasta el punto que muchas veces ha sido él quien ha conseguido sacar de apuros a Seiya y al resto cabe destacar también que su icónica larga melena le convierte en unos personajes más queridos entre los fans Silju tiene 14 años mide 1,74 de altura pesa 53 kilos su resino del zodiaco es Libra nació un 4 de octubre su sangre es de tipo A es de origen de China entrenó los montes de los cinco picos y su maestro es Doko de Libra Tonju en el manga las técnicas de ataque son la furia del dragón la cólera del dragón 100 dragones de Roshan y Excalibur que se la dio Shura de Capricornio si te ha gustado esta biografía de Silju de Dragón da un fuerte me gusta suscríbete a este canal para ver más vídeos y comenta aquí debajo qué te parece Silju de Dragón nos vemos un saludo has sentido una vez el cosmos ¡Suscríbete al canal!